El martes 28 de julio el área de conservación La Amistad Pacífico hará la recepción provisional y la final en los primeros días de agosto del proyecto de ampliación del albergue Base Crestones en el Parque Nacional Chiripó en Pérez Celedón. Se trata de una inversión alrededor de 500 millones de colones. Los colores provienen del canon que se recibió en los casi 5 años de operación de la concesión de servicios no esenciales a cargo del Consorcio de Aguas Eternas. Son módulos de primer nivel, son módulos que nos están permitiendo en este caso pues atender necesidades reales, cito por ejemplo, digamos recomendaciones como la del Ministerio de Trabajo para darles habitaciones a los concesionarios divididas por género para hombres y para mujeres, igual el tema de baños, importantísimo para nosotros todo lo que es la parte de salud ocupacional de nuestros funcionarios donde tengan sitios de más confort, por ejemplo las cocinas, por ejemplo las salas de estar para funcionarios. Para nosotros es fundamental que también en estos nuevos módulos los turistas se vean beneficiados con salas de estar y sitios más acondicionados para poder desarrollar en este caso, digamos, una visita más placentera, indicarles que estos módulos tienen un valor cercano al millón de dólares, mucho, es también el tema de transporte, si ustedes pueden ver, digamos, a nivel de la comunidad de San Gerardo de Rivas ha estado por meses operando un helicóptero contratado por la empresa constructora y es lo que ha venido permitiendo un poquito la movilidad y la agilidad. Se construyen nuevos módulos con lo cual se pretende subir el tope a 60 turistas hospedados, además el concesionario tendrá sus habitaciones de acuerdo a lo que exigen las normas del Ministerio de Trabajo, es decir, separadas para hombres y mujeres así como las bodegas que necesita para operar de acuerdo a la ley. También se contempla la salud ocupacional y la ley 7600, en donde se contemplan salas de estar tanto para funcionarios como para los turistas, espacio para enfermería y otros. Con estos nuevos módulos pasamos de 52 camas noche a 60 camas noche, porque estamos recuperando dos habitaciones que estaban destinadas para el concesionario y para bodegas, las estamos ubicando a ellos en los nuevos módulos y estamos logrando ocho espacios más para turistas, entonces para nosotros también esto es súper importante y lo más importante de todo es que lo que vendemos como institución y lo que estamos imaginando es un concepto de chiripó seguro. Y es que en medio de la pandemia y con el fin de mejorar el lugar que se cumpla con las nuevas normas del Ministerio de Salud por la pandemia, es que se aprobó una ampliación del contrato para hacer obras adicionales de distanciamiento social. El albergue está en un lugar por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y se construyó en la década de los 90. Está diseñado para que sea cerrado y poco ventilado para ayudar contra el frío y el viento, por lo que se construirá una plazoleta y otras obras al aire libre con una inversión superior a los 90 millones de colones. Logramos idear un proyecto liderado por el señor ministro y aprovechando el tema de la construcción y surgió una ampliación al actual contrato con la misma empresa constructora. Esto es una posibilidad que da la ley de contratación administrativa y su reglamento que nos permite a través del artículo 208 hacer ampliaciones que no superen el 50% de los fondos originales y logramos hacer una ampliación cercana a los 90 millones de colones para hacer precisamente obras de distanciamiento social por COVID-19. ¿Qué quiere decir eso? Que le tenemos que ofrecer a nuestros usuarios alternativas para que no estén únicamente en el albergue. Entonces estamos haciendo una plazoleta, le estamos utilizando una plazoleta con espacios importantes donde la gente pueda ir y pueda socializar en su burbuja social. Estamos haciendo por ejemplo un deck techado para que esté al aire libre, bastante ventilación y que permita, obviamente con una capacidad, no van a estar todos al mismo tiempo, pero eso nos va a permitir en este momento tener a la gente distribuida entre el albergue, los nuevos módulos y esta plazoleta para obras de distanciamiento social que nos va a permitir una convivencia mayor en términos, en este caso, digamos, de la situación de la pandemia. En el Parque Nacional Chiripo esperan que todas esas obras permitan una mayor recreación de la población que los visitan.